Pedrerol empieza a enseñar la patita y le sale el Antivinicius que lleva dentro, aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y ahora dice que el Balón de Oro debería ganarlo Dani Carvajal después de la lesión grave que tiene nuestro capitán, Josep, no cuela y tenemos que hablar también de los auditores del FC Barcelona que lo ha reventado a Juan Lapuerta y le dicen que hay que devaluar el precio de Barça Estudios, que eso no se lo cree ni el Tato, por cierto en el programa de los payasos justicieros ahora ya campañita con la colaboración de la gente de Santiago Bernabéu contra Mbappé, vergüenza me daría, comenzamos Bienvenidos y bienvenidas vikingos y vikingas al primer vídeo del día en el que tenemos que hablar de la campañita que se ha montado Josep Pedrerol, ya empieza a enseñar la patita con el tema del Balón de Oro, luego iremos con eso pero con la campañita que se ha montado contra Mbappé, ya estaban tardando, lo que pasa que han esperado a ver si Kylian Mbappé pues hacía buenos partidos en los primeros partidos con el Real Madrid y así atizar a Vinicius, decir que hay que sacarle de la izquierda, que no tiene sitio Vinicius, eso es lo que esperaba esta gente porque al que tienen en el punto de mira es a Vinicius pero claro, como vas a pegar tus palos a un jugador que marcó un golazo, que te ha cerrado la boca, iba a decir y el culo, pero el culo no, el culo te lo ha dejado roto Josep Pedrerol, lo ha dejado como un bebedero de patos, entonces claro, ahora como un bostezo, como la bandera de Japón puedo seguir diciendo cosas, pero te lo ha dejado así, te lo ha dejado hecho un asco, entonces claro, ahora no puedes venir y dar palos a Vinicius Junior ¿Quién es el objetivo ahora? Pues Kylian Mbappé, que es el que está teniendo un rendimiento más bajo y con la colaboración del público del Santiago Bernabéu que de verdad, la gente no tiene paciencia, aquí se ha pitado todo el mundo y sabemos perfectamente que el público del Santiago Bernabéu no tiene paciencia pitaron a Zidane, que no encontraba su sitio en el Real Madrid en los primeros partidos hasta que le pusieron la banda izquierda y ahí junto con Roberto Carlos hicieron una sociedad espectacular, pero en los primeros partidos se pitaba a Don Zinedine Zidane sí, sí, como lo estáis escuchando, sonido de viento a uno de los mejores jugadores de la historia bueno, pues aquí el Bernabéu no es que pite a Mbappé, porque todavía no han pitado a Mbappé pero la gente al salir del estadio, pues han aprovechado, han puesto el micro y la gente pues ahí despotricando después de un 2-0 la verdad es que me parece injusto todavía el sacar conclusiones contra un jugador que bueno, que le hace falta descanso que es un futbolista que no está aclimatado, es la realidad, y que yo lo dije siempre cuidado con decir que Mbappé es mejor que Vinicius yo siempre mantuve que Vinicius es el mejor jugador del mundo ¿y por qué lo mantuve? porque a mí Vinicius me lo ha demostrado en el Real Madrid no me lo ha demostrado en el PSG, ni me lo ha demostrado en el PSV, ni me lo ha demostrado en otros equipos no, Vinicius tiene los cojones suficientes para demostrármelo en el Real Madrid y marcar 20 goles, más de 20 goles, y dar más de 20 asistencias en el Real Madrid hay que hacerlo, hay que hacerlo, y no digo que Mbappé no vaya a hacerlo, que puede hacerlo de sobra tiene calidad de sobra para hacerlo, pero está en el Real Madrid, esto no es el PSG pero me parece súper prematuro empezar ahora a despotricar de un futbolista que todavía no está aclimatado y que a mí me da la sensación de que físicamente todavía no está entonces, pues bueno, yo creo que hay que tener un poquito de paciencia vamos a ver la campañita que se ha montado Josep Pedrerol que hasta, bueno, hasta Roncero, Edu Aguirre, Jorge Netflix Díaz pues ahí flipaban un poco diciendo, pero vamos a ver, pero qué estás diciendo si lleva cuatro días el muchacho aquí y ya están despotricando pero es que claro, luego le ponen el micro a la gente del Bernabéu y ahí todo Dios atizando a Mbappé de verdad, yo flipo las primeras 3, 4, 5 jornadas y ahora le veo sin chispa no desborda, malos controles hay algo ahí que no está cuadrando entonces, yo sigo creyendo que para mí es el mejor jugador del mundo y creo que va a hacer historial el Madrid, pero me da rabia ¿está bien o está mal? ¿está físicamente bien? hombre, viene de una sobrecarga casi lesión muscular ¿ya está? ¿no está bien? no, no, pero digo antes incluso es fácil de explicar, ¿no? también no puede que haya tardado un poquito en encontrarse pero de aquel no tuvo casi vacaciones, tal, de golpe todo un año complicado ¿no? convulso por su marcha a Madrid que fue de la forma que se fue no fue fácil negociando con el PSG se sintió engañado, una reclamación judicial o sea, entiendo que puede haber un problema de adaptación también a la ciudad, a Madrid a saber que su exposición iba a cambiar de la izquierda pasa al centro tampoco es fácil adaptarse a eso y luego resulta que tiene un problema, se lesiona juega unos minutos con el Madrid el otro día entre el... Lille Lille porque jugó y luego resulta que Deschamps no le convoca con Francia para protegerlo y a Ancelotti le pone a jugar yo de verdad creo que hay un despropósito de todo esto se está manejando tan mal el caso que Ancelotti no tiene a nadie más, de verdad tan asustado está Ancelotti y le pone a Mbappé estando al 50% digo, ¿cómo puede ser que Deschamps proteja más a Mbappé que a Ancelotti? ¿cómo puede ser? pues ¿por qué? ¿cómo? no, pero él le dice que es jugado ¿cómo? es jugado con el jugador el jugador que le dice a Ancelotti se ve para jugar y le dice que le meta la convocatoria ¿y qué le dijo a Deschamps? y al revés hacerse lo que quiera déjeme aquí porque yo prefiero dos semanas para descansar y para estar en Mbappé ¿puedo descansar si va a jugar el partido? claro, porque estaba en Madrid, pues mira para engañar a Deschamps no es no jugar jugar 70 minutos pero es que va a jugar ahora va a estar en el jugar va a estar dos semanas parado ahora entonces lo van a hacer todos ahora eso van a decir van a ir con el club y no va con la selección bueno, 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 bueno sí, bueno perdóname perdóname que está un poco sensuado está consensuado está consensuado pero bueno no está de baja y no va con la selección hay Shams cara de tonto bueno, no sé la cara que se le ha quedado pero seguro que ha hablado con Mbappé y han llegado a este 4 de la selección bueno, pues si le ha pedido y el entrenador ha cedido se ha puesto de acuerdo pero se ha puesto de acuerdo a ojo de los aficionados franceses pero Damian véndelo como te dé la gana pero véndelo como te dé la gana a ojo de los aficionados franceses pero que no está bien lo que ha hecho Mbappé porque normalmente en la reglamentación FIFA tú estás medio lesionado vas allí pero que me parece perfecto que al final lo ha hablado con el entrenador la ha consensuado con el entrenador el entrenador la ha permiso dejé de flip de historia la verdad que es curioso que esta gente esté preocupado por la selección francesa es decir están preocupados porque Mbappé no va con Francia ¿qué quieren? que se cargue más de partidos hombre al final creo que lo que le ha dicho Mbappé es necesito unos días de descanso estos partidos que son ahora el parón de selecciones no le interesan absolutamente a nadie son una putísima mierda todo el mundo lo sabemos y Mbappé le ha dicho a Desan oye no me convoques porque necesito unos días para descansar y ya está sin más es la estrella de Francia puede permitirse que ahora decir pues oye mira ahora necesito descansar es que lo necesita al final no ha tenido prácticamente descanso etcétera pues ya está sin más ¿qué problema hay con Mbappé? Mbappé el problema es más posicional dentro del Real Madrid pero ya está no pasa nada se adaptará es un jugador con muchísima caridad y al final quieren montar aquí un lío donde no hay yo entiendo que estén flojos de contenido y que quieran ahí pues meter el palo a Kylian Mbappé no es que esto es increíble lo que está haciendo está tomando el pelo a Desan pero ¿qué más dará? y además Pedrerol no se entera de dónde le pega el aire ¿dónde va a jugar Mbappé? Mbappé ha jugado unos minutos contra el Villarreal vamos 70 minutos contra el Villarreal y luego y luego ahora se queda a descansar no va a cargarse de partidos más porque necesita pues que no se sobrecargue otra vez entonces lo que necesita es descanso vamos a ver cómo vuelve después del parón de selecciones y con Vinicius pues pasa tres cuartos de lo mismo igual que con Militao el Madrid se está guardiolizando lo que ha hecho Guardiola toda la vida con los jugadores cuando estaban en el FC Barcelona que lo siguieron haciendo que veíamos cómo tenían molestias cuando llegaban los partidos de selecciones y luego estaban disponibles para después del parón pues eso está haciendo el Real Madrid el Real Madrid ya no le toman por idiota y igual que lo ha estado haciendo el City el FC Barcelona y otros muchos clubes pues también lo está haciendo el Madrid aquí aquí tonto el último y esto es lo que está lo que está haciendo el Real Madrid me parece bien me parece bien que nos estemos guardiolizando en ese sentido porque éramos los tontos del pueblo aquí todos los jugadores del Real Madrid iban con la selección luego volvían lesionados y qué y quién paga paga el Madrid no pues no y es verdad es verdad que el Real Madrid pues con pequeñas molestias porque Vinicius no nos engañemos Vinicius está para ir sin ningún problema a Brasil problema en la cervical tengo ahí un dolor y ya está y no va y con Militao le han hecho una guarrada al Real Madrid porque le han hecho viajar a Militao hasta Brasil 12 horas de vuelo y luego vuelta a Madrid que el Madrid tiene un cabreo de la hostia fuman pipa normal o sea pero vamos a ver te estamos diciendo que tiene una sobrecarga el jugador que no está fino del todo que no ha podido partir de titular precisamente por eso pues no lo llames te estamos enviando los informes del futbolista bueno pues nada al Barcelona le cuelan informes de una lesión de mes y medio como de 4 meses y al Madrid no se le creen ni 15 días es acojonante lo que pasa aquí con la selección brasileña y bueno menos mal que no han hecho viajar a Vini que ya es lo que hacía falta pero claro Vinicius no es Militao y claro a Vinicius le montas un pollo de esos de tener que viajar y volver y te monta el pollo Vinicius a ti y el entorno de Vinicius pero claro Militao pues no tiene ese estatus y lo han hecho encima encima viajar que es una guarrada y con respecto a lo de Mbappé mira lo que decía el público de Santiago Bernabéu que entiendo que no es todo pero hostia telita que llevamos 3 meses o 2 meses y pico de competición y mira las opiniones de la gente es tremendo son demoledores luego ya claro si empieza a marcar goles pues yo siempre fui muy de Kylian Mbappé es tremendo madre de Dios hablan de privilegios y tratan de favor queda muy tocado en Francia Mbappé porque Ancelotti no le ha ayudado y jugando toca aquí la gente del Madrid diciendo que es un pufo es decir ha quedado mal en Francia José si tú crees que los madridistas Mbappé es un pufo José yo he visto una encuesta tranquilízate no le pones nervioso 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 yo he escuchado eso es que tú lo canales un pufo es una cosa sociológica joder te dio disculpad hay que le he escuchado a la persona que ha dicho eso que uno dice el Madrid 2-0 ante el Villarreal pero ¿qué pasa con Mbappé? el madridismo responde es un grandísimo jugador pero hay que demostrarlo el movimiento se muestra dando es que le hemos fichado tarde o lo sé pero vamos yo la veo con muchas ganas pero que no acaba de todavía no llega al nivel que debe jugar en el Madrid para nada yo no sé porque debe ser que está todavía en París o pensando en las vacaciones o porque madre mía está justito Mbappé Mbappé flojo flojo no tiene el aire que tenía antes no tiene la chispa cuando no estás bien físicamente por muy buen jugador que seas se nota está floído está floído arrancado todavía a ver si espabila un poquito la verdad le falta chip le falta algo yo le he visto muy poco flojo le falta integrarse aún yo el Mbappé que daba miedo en el PSG todavía no lo veo el Mbappé que cogía la bola y decías pero es que van a pasar cosas y no siento eso da muchísima miedo y ahora la cogen tres cuartos y no le acaban de salir no está ni se le espera no me gusta mucho jugábamos año pasado mucho mejor que este año hay que ser más inteligente y esto es un mensaje para la gente que sale de Santiago Bernabé y se encuentra con la alcachofa del chiringuito lo que tienes que decir cuando te ponen la alcachofa es que el Real Madrid va muy bien y que por supuesto que Mbappé ha hecho un partidazo aunque no lo pienses tú dilo ya verás como no te sacan en antena y sacan única y exclusivamente a los que dicen que Mbappé es un bluff y tal bueno ahí escuchábamos a Jabari Walker decir que bueno que es un bluff lo de Mbappé y que tal este está muy venido arriba le van a venir palitos se lo vamos a meter por la trascienda el palito y como el Real Madrid empiece a encontrar el juego empiece a tocar la teclita Ancelotti que yo sé que es difícil pero oye puede llegar ese momento en el que toque la teclita Carlo Ancelotti porque en su carrera ha tenido bastante suerte y puede ser que llegue a ello y además que es un buen entrenador yo no digo que no ya sabéis lo que pienso yo sobre Carlo Ancelotti y como dé con la tecla a este le vamos a meter el palito por el culo porque no va a tener tiempo para recibir tanto palo se va a poder hacer un chozo con los palos que le vamos a meter porque está muy venido arriba no han ganado absolutamente nada y ya que si el fliki flaca que si tal bueno tranquilidad que esto es muy largo es verdad que se nos ha puesto jodida la temporada es verdad que perder al mejor lateral derecho del mundo pues siempre es complicado y bueno no estamos funcionando todavía pero tranquilidad esto es muy largo y cuidado yo lo dije como el Real Madrid llegue a enero y no se ha desenganchado de la liga y como el Real Madrid pase del clásico y estemos ahí cuidadito con el Real Madrid que vamos al final de temporada y ahí nosotros nos crecemos mucho el Real Madrid cuando tiene problemas es cuando bueno ya le sacan 7, 8, 9, 10 puntos ahora al principio y se deja ir pero si el Real Madrid no se deja ir y está ahí en la pelea cuidadito que va el tiburón y te come los huevecillos cuidado eh ahí estaremos ahí estaremos no tengáis ninguna duda de que como el Madrid no se vaya de esto vamos a estar ahí y la vamos a pelear con dos cojones claro que sí aunque sea con Lucas Vázquez de lateral derecho que es verdad que en los principios de temporada no comienza bien Lucas Vázquez pero luego Cafucas eh cuidado vamos a estar ahí y luego la campañita de Josep Pedrerol que ya va enseñando la patita además de lo de Mbappé ahora pues como el pisuerga pasa por Valladolid ahora para quedar bien dice lo de Carvajal pero él siempre quiso que Vinicius no lo ganase y va a tener que mamar porque vamos a estar en directo ese día en la gala del Balón de Oro vamos a escucharlo creo que he sido muy de que el Balón de Oro lo gane Vinicius y ahora cambio me encantaría ver a Carvajal lesionado he cogido el Balón de Oro he cambiado Carvajal Balón de Oro no lo he dicho el pisuerga pasa por Valladolid y ahora este dice bueno pues yo creo que lo debe ganar Carvajal porque así queda bien él lo que quería era quedar bien para que no tachasen al programa de anti-Vinicius ¿no? siempre lo hace manda a sus esbirros como el que le lleva las maletas a Cristiano Ronaldo etcétera para atizar a Vinicius y luego él decir no hombre pero tampoco no seamos así es la estrategia que lleva siempre si es que eso se ve de lejos y ahora pues aprovecha que eso no lo va a criticar nadie no yo ahora prefiero que lo gane Carvajal lesionado que levante el Balón de Oro lo que no queréis vosotros es tener un programa especial del Balón de Oro que lo vais a dar y tener que ver a Vinicius levantar el Balón de Oro porque os va a comer por dentro vais a tener toda la rabia del mundo y me voy a reír de todos vosotros porque he estado esperando este momento años y lo voy a disfrutar el Balón de Oro me la suda o sea yo siempre lo he dicho el Balón de Oro me la pela lo más grande pero que lo gane Vinicius y que lo levante delante esta gentuza a mí me encanta y lo siento por Dani Carvajal me encantaría que ganase un Balón de Oro pero este año este año es para disfrutar de que esta gentuza Echevillis ahí deber a Vinicius levantar el Balón de Oro y ahora vámonos a la Narnia Profunda ¿por qué? porque resulta que la auditora del FC Barcelona revienta a jugar la puerta y le dice oye rebaja ahí el precio o el valor en este caso de Barça Studios porque eso no se lo cree ni Dios vamos a leer este artículo aquí lo tenemos más lío con las cuentas del Barça Grant Thornton auditora de las cuentas blaugranas se pide deteriorar el valor de Barça Visión Barça Studios Barça Media Barça Confetti lo podemos llamar como queramos el Barça argumentó hace algunos días cuando emitió un comunicado explicando las cuentas del club por qué mantenía la valoración del 51% de Barça Visión en 208 millones de euros pese a no haber sido capaz de lograr la inversión que justifique tales cantidades existen motivos suficientes que justifican el valor actual de la compañía y seguir confiando en su viabilidad y capacidades futuras con un plan de negocio establecido que permitirá generar ingresos recurrentes en un futuro cercano aseguraba el texto que pide un acto de fe para mantener las expectativas altas sobre la compañía sin embargo este análisis ha recibido un revés importante por parte de la empresa encargada de auditar los balances que el Barça presentará ante sus socios en la próxima asamblea de compromisarios el 19 de octubre Grant Thornton según ha publicado Chuplaybook advierte que no se debería mantener la valoración y debería ser objeto de deterioro argumenta en este sentido que existe un incumplimiento por parte de los socios de Bridger Bull Invest del calendario de pagos además de la suspensión de las acciones previstas para que esta compañía forme parte de Barça Media además de la marcha atrás a la hora de salir a bolsa y en definitiva la falta de cumplimiento de los planes de negocio previstos repasa la misma información salvedades muy incómodas serán los socios los que darán el visto bueno o no a las cuentas presentadas por la junta directiva de Juan Lapuerta aunque las dudas expuestas por la auditoría no son para nada algo menor puesto que la aplicación de esta salvedad supondría aumentar las pérdidas del ejercicio 23-24 de forma considerable ahora están cifradas en 91 millones de euros el Barça si hizo caso a Grant Thornton cuando pidió que se deterioraran los impagos de Libero Orfeus Media Socios.com y Vestigia se trata de un tema que preocupa mucho a los auditores que también han incluido un párrafo de énfasis en el que avisan del patrimonio negativo cifrado en 94,3 millones del club a 30 de junio del 2024 y provocado por la operación no resuelta de Barça Visión pero vosotros madridistas que vais a saber si no tenéis ni puta idea preocuparos de Florentino Pérez no es que estáis falseando las cuentas amigos es que estáis valorando un activo que no vale ni 40 millones de euros en 400 millones y os lo están pasando que habéis fichado a Wielowski y lo habéis inscrito gracias a una operación fraudulenta y a Kunde también claro amigos es que estáis haciendo trampas y eso de hacer trampas pues trae sus consecuencias y ahora pues la auditora ve como los ojos se ponen en la auditora porque todo el mundo sabe del fraude que está haciendo el FC Barcelona hasta el ciudadano de a pie que ya lee este tipo de cosas y dice ojo que está pasando aquí que está haciendo esta gente y claro ya se interesan oye quien es la auditora de esto Gran Thornton pues desde luego si quieres ser una de las grandes auditoras desde luego que estas cosas no te las puedes permitir por eso están apretando ahora que se ha descubierto que hay un familiar del excuñado de Juan Lapuerta que no tiene ningún cargo en el FC Barcelona que está relacionado con Gran Thornton que está en el área legal que es el responsable del área legal de Gran Thornton por lo tanto claro que pasa que aquí pues se ha falseado absolutamente todo las cuentas del FC Barcelona que los socios tragan tienen unas tragaderas que ríete tú de las que van con Juan Lapuerta y claro esto esto tiene sus consecuencias esto tiene sus consecuencias porque reír de las gracias pues luego luego vienen a pedir responsabilidades no es que hemos perdido el club cuando se quieran dar cuenta han perdido el club no van a recibir absolutamente nada y claro por creer a un trilero como Juan Lapuerta que les tiene cogido el toque pero vamos pero sin ningún problema sabe dónde tocar porque esta gente pues sabemos que son mononeuronal en la mayoría y con decir Madrid malo Madrid nos roba y Madrid equipo del régimen pues eso ahí en la narnia profunda funciona y ahora pues luego vendrá tío Paco con las rebajas nunca mejor dicho que ellos se llevan muy bien con el tío Paco y ya verás las risas pero bueno esto es lo que ya veníamos avisando hace tiempo y nos tomaban por locos ¿no? que decían ¿pero qué vais a saber vosotros del valor de mercado? pues si se ha visto que habéis falseado absolutamente todo y a vosotros vikingos y vikingas os leo en comentarios por cierto quedaros pendientes del vídeo en Confetti Time porque va a haber un acompañante sorprendente un DJ madridista en Rusia bueno un auténtico espectáculo os leo en comentarios os leo en comentarios ¡Gracias!